El presidente Duque salió en defensa del Plan Colombia, programa que fue cuestionado por la Comisión Política de Drogas de los Estados Unidos. Según el mandatario, la aspersión con glifosato es clave en la lucha contra el narcotráfico. Como un fracaso calificó el Plan Colombia la Comisión Política de Drogas de los Estados Unidos a través de un informe. En el documento se asegura que la estrategia del gobierno colombiano para erradicar los cultivos ilícitos ha sido poco efectiva. El presidente Iván Duque salió en defensa del programa y destacó los logros alcanzados. Y lo cierto es que el Plan Colombia empezó con 188 mil hectáreas en el año 2000 y llegó a menos de 60 mil para el año 2014. Con una reducción de homicidios, con una reducción de secuestros, para ir recuperando la legalidad en muchas partes del territorio y Colombia situándose además en el ojo de la inversión. El mandatario también cuestionó que el reporte notó que las estrategias que se dejaron de hacer para enfrentar el narcotráfico. Desafortunadamente los cultivos ilícitos o el narcotráfico es como la maleza. Si usted no la está cortando todos los días, se crece. Y si usted le deja coger ventaja, pues se vuelve aún peor. Y yo creo que hoy tenemos claro los colombianos que de la elección del 2015 al 2018, nos queda absolutamente evidente que el haber puesto fin a la aspersión como una de las herramientas, no como herramienta única, nos ha pasado una cuenta de cobro. También agregó que el Plan Colombia se convirtió en una herramienta muy importante, pues ha sido impulsada en las administraciones estadounidenses de Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Donald Trump. ¡Gracias!